Buenos días a todos. Presidente de AEDIBE, don Adriano Mones, director gerente de AEDIBE, Arturo Pérez de Lucía, viceconsejero de Medio Ambiente, Renación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Mariano González, director general de Sostenibilidad y Cambio Climático, también de la Comunidad de Madrid, Jaime Sánchez Gallegos, señoras y señores. Agradezco desde luego a la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, especialmente a su presidente, su amable invitación para inaugurar esta quinta edición de su Congreso Europeo. Una iniciativa de gran prestigio, ampliamente consolidada, que se ha convertido en un referente inexcusable para el diálogo, la reflexión y las propuestas sobre la situación actual y de futuro de la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial, tecnológica, energética y de servicios. Y quiero agradecer especialmente que hayan elegido la Comunidad de Madrid como sede para la celebración de este Congreso, porque sin duda contribuye a atraer talento, industria y empresa en un ámbito fundamental como el de la movilidad eléctrica. Nos ha gustado mucho a todos recibir a esa joven de 12 años, que se ausenta de las clases, pero que es un poco el espíritu o la conciencia que todos tenemos detrás para construir entre todos esas ciudades, esas regiones, esos países y ese mundo más verde y más conectado con el medioambiente. La Comunidad de Madrid es desde luego una región singular en España por sus características territoriales, socioeconómicas y las propias de una región que alberga la capital de España. El desafío no es menor. Seis millones y medio de madrileños vivimos en ocho mil kilómetros cuadrados con un área metropolitana muy extensa y una ratio de población por municipio seis veces superior a la media nacional. La Comunidad de Madrid es una región competitiva a la vanguardia de los índices de competitividad regional de la Unión Europea debido, en buena parte, a la estabilidad económica, a la fortaleza de las instituciones, a las infraestructuras, el desarrollo tecnológico y, desde luego, la potencia de su tejido empresarial. Además, en términos generales, Madrid es una región innovadora y emprendedora. Concentramos más del 26% del gasto de I más de más I nacional. Tenemos el mayor porcentaje de empleos, de alta tecnología y de empresas en este sector y, como no, un gran mercado que permite aprovechar las economías de escala y las ventajas coste-beneficio. Si a ello le añadimos los retos planteados a nivel europeo e internacional de transición energética, descarbonización y calidad del aire, la responsabilidad de garantizar una convivencia equilibrada con todos los ecosistemas es enorme. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene, por tanto, planteados dos retos sustanciales. El primero de ellos es integrar los objetivos medioambientales con los objetivos socioeconómicos y con un PIB per cápita más alto en España, con ese importante tejido empresarial y con la presencia en Madrid y de compañías españolas y multinacionales extranjeras. Hemos de trabajar para encontrar el mejor equilibrio entre la sociedad desarrollada y la sostenibilidad medioambiental. El segundo de los retos del Gobierno es realizar una transición inteligente hacia una comunidad verde. Si queremos converger con las grandes regiones europeas en los retos de cambio climático y calidad del aire, así como el desafío que suponen las energías renovables y la economía circular, hemos de realizar una transición inteligente hacia la sostenibilidad. Estamos trabajando en una estrategia vertebradora que va a marcar nuestra política medioambiental, uno de cuyos ejes está centrado en el cambio climático, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. En este terreno queremos potenciar la reducción de emisiones en sectores clave, como los sectores difusos. El primero de ellos, el transporte, pero también residuos, agricultura, sector residencial y la propia administración. Por ello, vamos a apoyar y promover políticas en materia energética que fomenten la reducción del consumo y la sostenibilidad del sistema. Vamos a evolucionar progresivamente hacia una energía más eficiente y con menores emisiones y, muy especialmente, apostar por una movilidad sostenible que permita la reducción de emisiones, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos. He de decirles esta mañana que aquí, en Madrid, se dan todas las circunstancias necesarias para el desarrollo de la movilidad eléctrica. La Comunidad de Madrid quiere estar a la vanguardia de las regiones más avanzadas y alineadas con la tendencia de movilidad de bajas emisiones. Madrid, en términos de emisiones per cápita, se sitúa entre las menos emisoras de España, siendo su contribución en torno al 6% de las emisiones totales nacionales. Pero también es cierto que nuestra comunidad es una gran consumidora de energía, debido a su gran actividad económica, produciendo, eso sí, un 4% de la energía que consume. Nuestras emisiones principales se centran en los sectores difusos, siente el transporte, con un parque móvil que supera los 4 millones de vehículos, aún mayoritariamente diésel, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Es indudable que, en relación a la movilidad, nos encontramos en un periodo clave para avanzar en la descarbonización del transporte. Los datos de la propia AERIBE ponen de manifiesto que el 31% de los vehículos eléctricos de toda España están en Madrid, lo que demuestra, una vez más, que nuestra región lidera la innovación y los cambios tecnológicos como comunidad abierta a las demandas de la sociedad. Confluyen, por tanto, todas las condiciones para que Madrid sea la mejor región donde poner en práctica planes de movilidad sostenible y apostar por la movilidad eléctrica, que no es sino innovación, desarrollo y eficiencia energética desde la iniciativa industrial y empresarial. De hecho, la movilidad eléctrica debe ser una pieza clave de la movilidad futura y sostenible, puesto que la electrificación del transporte no es una moda, sino una tendencia que no tiene marcha atrás y una herramienta ineludible para avanzar en la transición inteligente ordenada hacia el objetivo de la neutralidad del carbono fijada por la Unión Europea. El papel que debe jugar el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el de impulsar esa transición, aunque para ello sea necesario definir a nivel nacional el marco legal de referencia que dé certidumbre, estabilidad a toda la cadena de valor industrial y también a los ciudadanos como usuarios finales para avanzar en la necesaria mejora y transformación de nuestro actual parque móvil. Nuestro reto y nuestro compromiso con los madrileños es alcanzar esta neutralidad de carbono, eso sí, haciendo compatible la libertad individual con una movilidad sostenible. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Seguiremos incentivando la adquisición de vehículos cero emisiones, tanto para profesionales, como es el caso de los taxis o de las furgonetas de transporte, como de los particulares. De hecho, durante los últimos años hemos invertido ya 12 millones de euros en este capítulo. El Gobierno regional, con carácter ejemplarizante, también incrementará el porcentaje de vehículos bajos en emisiones dentro de la flota institucional de la Comunidad de Madrid, potenciando la adquisición de modelos menos contaminantes. En este sentido, quiero destacar el importante esfuerzo que ya está realizando el canal de Isabel II, que cuenta con 69 vehículos eléctricos y prevé renovar el 100% de su flota en un plazo de dos años. También queremos promover un marco regulatorio que favorezca la renovación del parque de vehículos y el desarrollo de la movilidad eléctrica. Además, vamos a potenciar la Mesa para el Vehículo Eléctrico, creada hace dos años por el Gobierno regional, que pasaremos a denominar Mesa para el Fomento de la Movilidad Eléctrica, y queremos que constituya un foro estable de diálogo, pero sobre todo de estudio entre el sector público y privado, para superar las barreras que frenan actualmente el avance de la movilidad eléctrica y que ustedes conocen mejor que nadie. Esto supone un desafío para los poderes públicos y para todos los operadores económicos vinculados a esta nueva movilidad. Entre estas barreras, y que sé que será una de las cuestiones sobre las que se va a debatir a lo largo de estos dos días, está la necesidad de desarrollar una red de carga de acceso público complementaria a la privada, siendo necesario analizar su oportunidad, cómo y dónde implantarla. En este terreno, la evolución de la tecnología y la digitalización va a hacer que aspectos tales como el Big Data o la inteligencia artificial sean determinantes para desarrollar sistemas inteligentes de recarga y contribuir así a la transformación de la movilidad del futuro. No es menos importante la pedagogía sobre esta cuestión. La transición hacia una movilidad cada vez más eléctrica precisa aceptación, lo que requiere tiempo, pero también explicación, conocimiento e información sobre la propia tecnología. Solo desde el rigor y desde la cercanía al usuario final se comprenderán mejor sus ventajas y externalidades positivas, tanto ambientales como energéticas, que permitirán superar las barreras que existen actualmente. En definitiva, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid apostamos por la sostenibilidad en los diferentes sectores de actividad económica, reforzando nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire. Lo vamos a seguir haciendo desde el diálogo basado en la fortaleza de las instituciones y en la colaboración con el sector privado, la industria y los centros de conocimiento científico y técnico. Lo hacemos con un enfoque positivo e incentivador, evitando prohibiciones y facilitando a los ciudadanos la libre elección de alternativas de movilidad. Estoy convencida de que la Comunidad de Madrid será líder también, facilitando a los ciudadanos una movilidad eléctrica y va a ser también un referente para otras regiones. Aunque todavía quede mucho para hacer, con el esfuerzo de todos los agentes implicados en esta materia y gracias desde luego a foros y encuentros de expertos como el que hoy inauguramos, vamos a tener ocasión de profundizar y analizar aspectos esenciales de la movilidad eléctrica y abordar los retos políticos, económicos y sociales que nos plantea este cambio tecnológico. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes en un foro de estas características en el que Medio Ambiente ocupa un papel central y protagonista en sus estrategias y preocupaciones corporativas, industriales, profesionales y también de parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid ocupa un papel central y protagonista la preocupación por el cambio climático, por la calidad del aire y por construir entre todos una región más verde. Quiero, por tanto, terminar agradeciendo a EDIVE, la organización de este Congreso Europeo, por su importancia y repercusión, así como reconociendo el trabajo a favor de la movilidad sostenible y su firme compromiso con el cambio marcado por la agenda internacional. Un objetivo común que nos une y en el que nos sentimos plenamente partícipes. Muchas gracias.